Este sábado 16 y domingo 17 New Life presenta a un dúo muy esperado por todos nuestros oyentes Estará con nosotros Naked Eyes Naked Eyes en el especial Voices and Promises Revisaremos sus singles, versiones remix, inéditos y mucho más No te pierdas a Naked Eyes en New Life 120 minutos con su historia y sus mejores temas Voices and Promises, el especial con Naked Eyes, solo en New Life y a otro nivel Sábado 16 y domingo 17 desde los estudios Postmaster, Vox FM y Horizonte FM No te pierdas a Naked Eyes, solo en New Life y a otro nivel